Solo Chisnes presenta Sebastián Yatra crea títeres de David Bisbal en la voz Muy buenas a todos, mi nombre es Garto La Voz Kids nos está dejando momentos inolvidables de la mano de los coach Y en concreto por parte de Sebastián Yatra El colombiano ha hecho conexión increíble con David Bisbal A Itana y sobre todo con su intocable Pablo López Y es que la semana pasada el cantante de Tacones Rojos Regalaría un momento bastante increíble Uno brindado junto al cantante de Tígale Desde que comenzara la propia emisión del programa El colombiano Ya nos tenía más que acostumbrados con sus troleos A sus compañeros del programa y en concreto a David y Itana De hecho él mismo compartió en redes sociales Un momento tierra trágame Para el finalista de Operación Triunfo 1 Y es que ha hecho una marioneta parecida al marido de Rosana Zanetti Con sus característicos rizos y con la canción de bulería Pero cómo has hecho eso Es brutal Me lo dejas o te lo vas a quedar tú Pero tiene que aprender las terminologías imprescindibles como Por ejemplo, e increíble Le contestaría David Bisbal Siendo esa una publicación que ha causado numerosas reacciones Entre los seguidores del propio programa Ya que de un momento a otro Yatra se pondría detrás de la silla de David Y del lado derecho suyo Saldría con aquel títere Claramente haciendo parodia al propio cantante Y en los comentarios de aquel post Se puede ver claramente la reacción de cada fanático suyo ¡Qué arte de este colombiano por Dios! ¡Ole ese Sebastián Yatra! ¡Ja ja ja! Menudo salto ha pegado el del sillón En ese momento del susto Luego casi me ahogo de risa Cada vez no sorprendes con algo diferente Lo he descubierto en la Post Kids Y ya no le voy a perder la pista Enorme como persona Todo lo que haces es genial y muy divertido Los niños son felices contigo Y también los grandes La vibra que genera La alegría que transmite La libertad que da Es tan hermosa Siempre haciendo reír a los demás Siempre sacándole una sonrisa Lo amo demasiado Más bromas con sus compañeros Eres súper divertido Fueron tan solo algunos comentarios Que se puede leer en este sentido No obstante Dos momentos icónicos No solo solamente graciosos Sino también muy emotivos Uno de ellos fue cuando Yatra Confesó que España es su segundo hogar Ya que sacará una pequeña bandera Cerca de este país Y rompería el llanto por la emoción Con lo cual sus tres colegas Se levantarían de sus sillones Y lo abrazaron con toda la fuerza del mundo Demostrándole que ellos también Lo quieren demasiado a él Como todo el público Emocionando a cada fanático Que estaba presente Que seguramente más de uno Si soltó una que otra lágrima Al estilo Sebastián Yatra Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra Y saber constantemente ¿Qué pasa con él? Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte ni un solo video Mi nombre es Carto Y has visto solo chismes Hasta luego